Bien, por favor, confirmenme si se está mirando mi pantalla, confirmenme, díganme si están allí, confirmenme, por favor Bien, 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 lo sé, lo sé, lo sé, la sesión anterior fue una sesión muy, muy intensa Estamos dentro de nuestros modelos determinísticos, ya habíamos hablado del modelo de producción sin déficit Y del modelo de producción con déficit, ¿no? Lo que vamos a trabajar en esta sesión va a ser un poco más relax, más tranqui Igual vamos a seguir hablando de dos modelos determinísticos Pero la diferencia es que estos dos modelos son el modelo de compra con déficit y el modelo de compra sin déficit En cuanto a su, vamos a decir, practicidad, es muy similar a los dos anteriores, ¿no? La diferencia está en que acá no vamos a hablar de costos de producción, acá no compramos Pero sí lo que vamos a buscar, por ejemplo, en lo que es el modelo de compra con déficit Así como cuando hemos hablado de producción con déficit Es que vamos a poder atender pedidos, ¿ya? Incluso cuando no tenemos stock Porque a lo que nos comprometemos en este caso es Luego de pasado este déficit O mejor dicho, luego de cierto tiempo, ¿no? Cierto periodo Cumplir con nuestra demanda y a la vez cubrir nuestro déficit Como lo habíamos visto en el modelo anterior Solo que acá no vamos a ver nada, nada de temas de producción Y el modelo de compra sin déficit Este ya lo vas a hallar de una manera mucho más sencilla De una manera mucho más fácil Porque prácticamente es el modelo que hemos hecho Que hemos desarrollado cuando hemos estado haciendo Nuestro lote económico de compra, ¿no? Nuestro lote económico, ¿ya? Nuestra cantidad de pedido óptima Nuestra cantidad de pedido económica Entonces, creo que en el caso del modelo de compra sin déficit No vamos a tener ningún inconveniente Igual vamos a hacer un ejercicio para dejarlo mucho más claro Y aquí en este modelo de compra con déficit Lo que vamos a hallar es precisamente la cantidad óptima La cual nos permite cubrir nuestra demanda Y también cubrir nuestro déficit Aquí en nuestra gráfica se puede ver, ¿no? Es que lo quiero ver de una manera más gráfica Fíjate, este donde estoy ahorita con mi flechita Vendría a ser mi inventario máximo, ¿no? Y va transcurriendo los días Va disminuyendo mi stock Va disminuyendo mi stock Ya no tengo stock Pero sigo atendiendo pedidos Y ese seguir atendiendo o recibiendo pedidos Ya me está generando un déficit Voy a llegar a mi pico de déficit, ¿no? Y nuevamente hago mis pedidos Y esos pedidos que voy a hacer Van a ser para cumplir con este déficit que he generado Y también para volver a llegar a mi inventario Inventario máximo De todas maneras lo vamos a ver con unos ejercicios Solo quiero hacer un poco de síntesis ¿Qué estamos viendo? Ya para cerrar el tema de modelos determinísticos Cuando hablamos de temas de modelo de producción Ya sea con déficit o sin déficit Lo que se está tratando de hacer es Hallar la cantidad óptima Para mantener, vamos a decir, optimizados O minimizar los costos Tanto de mantener el inventario Tanto de las órdenes de pedido Como también de la cantidad Que debemos mandar a producir Ya En este caso Es muy similar Lo que vamos a hallar es la cantidad Que nos permita optimizar Nuestros, vamos a decir, costos Tanto de mantener el inventario Los costos de orden de pedido Como también los costos Que están involucrados por la compra De aquello de lo cual nos queremos Inventariar Abastecer, suministrar O reponer Ya Entonces lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar ahí Y Nos vamos Nos vamos Nos vamos A un poderoso Excel Un poderoso Y sabrosón Excel Go, 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 go A ver Se está mirando mi pantalla A ver, confirmame si se está mirando mi pantalla La manera que me hidrato Siento que le he dado mucha energía A este, ahí está A este preámbulo Se está mirando Confirmenme 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 Bien, gracias por confirmar Bien Entonces como te estaba diciendo Vamos a ver ahora Estos dos modelitos Que ya van a estar mucho más Relax Que los que hemos visto En la sesión anterior ¿Ya? Y el tema siempre es Hallar la cantidad Óptima La cantidad Óptima Vamos a ver el primer El primer caso Ya vamos a estudiar A ver Voy a agrandar un poquitito A ver ¿Qué nos dice este casito? Veámoslo de frente En el casito ¿Ya? Una empresa vende Un artículo Del que tiene una demanda De 18.000 unidades Al año O sea La demanda del artículo Que vende Es de 18.000 unidades El costo de almacenarlo Por unidad Es de un sol 20 Vamos a trabajar en soles ¿Ya? Por año ¿Ya? Y el costo de ordenar El costo de pedir El costo de la orden de compra ¿Ya? Es de 4.000 soles El costo unitario del artículo Es de un sol El costo del artículo El costo por unidad de faltante Es de 5 soles Por año ¿Ya? Entonces fíjate Acá Es algo similar ¿Ya? Las fórmulas de acá Son mucho más sencillas ¿Ya? Pero si es algo similar A lo que hemos estado viendo En producción con déficit ¿No? En realidad tenemos Los mismos Los mismos costos ¿No? Tenemos el costo De mantener el inventario Tenemos el costo Del artículo En este caso Que estamos comprando Tenemos el costo De la orden de pedido Solo que cada vez Que trabajemos con déficit Vamos a tener Como un costo adicional Y ese costo adicional Yo le digo ¿No? A manera de que De que quede un poco más claro Más didáctico Es como una especie De penalización ¿No? Porque es un costo Que se genera Por faltantes Por faltantes Que no tenemos Y en este caso Como estamos trabajando Con déficit Nos está indicando Claramente ¿No? El costo por faltante Es de 5 soles Por unidad faltante Es de 5 soles Por año ¿Ya? Entonces Hasta ahí Solo te he explicado Los datos Pero está claro Me están siguiendo Están conmigo A ver Manifiéstense Están ahí Quiero ver Quienes están ahí A ver A ver A ver Están conmigo Quienes están conmigo A ver A ver Manifiéstense Manifiéstense Los leo a través del chat ¡Vamos! 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 Ya Bien, bien Ya Bueno Y siempre hay que ser ordenaditos ¿No? A ver Mira acá están mis datos ¿De cuánto es la demanda anual? Nos dijo que era de 18.000 Acá le he puesto La anual ¿No? Unidades por año Y al mes Entre 12 ¿No? Me da las unidades al mes Simple ¿No? Esto Entre 12 Ya Las unidades al mes El costo de almacenamiento Es de 1.20 Soles ¿No? Por año ¿Va? Por unidad Acá le vamos a poner Si quieres Anual ¿Ya? El costo de cada orden ¿Ya? El costo de ordenar Es de 4.000 ¿Ya? El costo del artículo Es Un sol Por unidad Y el costo De la pena Vamos Yo le he puesto De penalización Pero es el costo Por unidad Faltante El costo por unidad De faltantes De 5 soles Por año ¿Ya? Por año Listo Acá está Acá está Acá Acá ya está Mis Mis datitos Que hasta ahorita No he hecho ningún cálculo Lo único que he hecho Ha sido Ordenarlo ahí Bien Bien bonito Bien sabroso Bien Bien coqueto No sé No sé que he borrado He borrado Algo importante Creo Oh Si 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 Lo importante Ya Espérense Espérense Gente Te voy a explicar Como he hecho la grafiquita Listo Genial Vamos a empezar a hallar Primero vamos a hallar La cantidad Óptima La cantidad Óptima A ver Mira como hallamos Nuestra cantidad Óptima Que más o menos Ya tienes que tener idea ¿No? De arranque Ya sabes que Es una raíz cuadrada Y vamos a ver Que hay dentro De esta raíz cuadrada Le voy a dar doble clic Para que veas Sabes que esta fórmula Por lo general Empieza Raíz cuadrada Y lo que tenemos Adentro es 2 Ya Y en este caso Que estoy multiplicando Estoy multiplicando 2 por la demanda Fíjate Ya La La demanda anual Ya La demanda anual Por El costo de ordenar Fíjate Estoy multiplicando 2 Por la demanda anual Por el costo de ordenar Y eso Lo estoy dividiendo Eso lo estoy dividiendo Entre su costo De almacenamiento Repito Que estoy multiplicando Para hallar esta cantidad Estoy multiplicando 2 Por la demanda anual Por el costo de ordenar Y aquí lo divido Entre El costo de Mantenimiento El costo de mantener Ese inventario Y esto a su vez Fíjate Esto a su vez Lo estoy multiplicando Por la raíz La raíz Del costo de almacenamiento O sea Un sol 20 Más Más Fíjate El costo Vamos a decirle Por faltante Que vendría a ser 5 ¿No? Entonces acá Que tengo un sol 20 Más 5 ¿Y entre qué Lo estoy dividiendo? Entre 5 Entre El costo De Por esos faltantes ¿No? Si le doy un poderoso Enter Me dice Que la cantidad Óptima Que debo Considerar Es de 3.857 Unidades Unidades Ahora Mira Que tenemos que hallar El déficit ¿No? Porque estamos trabajando Con un Con El modelo De compra Con déficit ¿Ya? Antes de eso Fíjate Acá está La formulita Formulita Que hemos hallado Son dos raíces ¿No? Dos raíces Repito Dentro de la primera Raíz cuadrada Que tengo Dos Por la demanda anual Por El costo De ordenar Entre el costo De almacenamiento ¿Ya? Que vendría a ser Dos Por 18.000 ¿Ya? Por 400 Entre Un sol 20 Por la raíz cuadrada De Un sol 20 Más 5 Entre 5 ¿Ya? Entonces Ese me da la cantidad Óptima Hasta ahí Está claro ¿Verdad? A ver Manifiestense ¿Estamos? ¡Estamos! ¿Ya? Bien Ahora Vamos a hallar Las unidades de déficit ¿Y cómo hallamos Las unidades de déficit? Con otra formulita Otra formulita Mira, mira Fíjate 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 Le voy a cambiar El color Para que se note ¿Ya? Porque creo que no se note Mucho Acá Fórmula grande No, acá no Fórmula grande Ya, acá Acá sí le voy a cambiar El color Para que se note Los datos Ya, espérense No, no, no Acá, acá Ya Fíjate Las unidades de déficit Es la raíz cuadrada Y todo esto Sí está dentro De la raíz cuadrada Ya, fíjate De 2 ¿Ya? Por La demanda 18.000 Por el costo de ordenar Que viene a ser 4.000 Todo eso Dividido Entre el costo Por faltante Es decir Entre 5 Eso Ese resultado A su vez Está multiplicando El costo de almacenamiento Que es 1.20 Entre De nuevo El costo de almacenamiento 1.20 Más el costo De por faltante O la penalidad Como yo le digo Que vendría a ser 5 Entonces Si le damos Un poderoso Enter Acá obtenemos Que las unidades En déficit En déficit Son de 400 De 747 Unidades Entonces Entonces fíjate Ya tengo La cantidad Óptima Ya tengo También que Las unidades En déficit En déficit Go, 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 go Repito Fíjate Cómo hemos hecho esto ¿Ya? Esto es igual Todo esto está dentro De la raíz cuadrada Porque así es la fórmula De 2 por la demanda anual 18.000 Por El costo De Ordenar Que viene a ser 400 Todo eso Entre 5 Que es el costo Vamos a decirle De la Por faltante Por faltante Eso Lo voy a multiplicar Por la división De El costo De almacenamiento Entre la suma Del costo De almacenamiento Que viene a ser Un sol 20 Más 5 Que es el costo Por faltante Mi poderoso 20 al entonces Me da 747 Unidades Esas son las unidades De déficit De déficit Es decir Cuando llegamos Llegamos a Nuestro inventario Cero ¿No? Vamos a seguir Atendiendo pedidos Hasta 747 Unidades Mira, mira lo que te digo Llegamos a nuestro inventario Cero Pero vamos a seguir Atendiendo pedidos Hasta 747 747 Unidades Eso es lo que te estoy diciendo Y si no me equivoco Que en mi graficito Se va a anotar ¿Ves? Mira mi déficit ¿Hasta dónde? Hasta 747 Unidades Llegué a cero Y mi stock cero Pero seguía teniendo Hasta 747 Unidades ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Está claro o no está claro? Manifiéstense Manifiéstense Go, 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 go Hablen, hablen ¿Ya? Chan, 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 chan Chan, chan, chan Chan, chan, chan Vale Bien ¡Epa! Ya Ahora con eso Podemos sellar ya Nuestro costo anual Ahí sí es una Fórmula Brutal Fíjate el tamaño De esta fórmula Ya no está difícil ¿Ya? Pero ¿Por qué es importante Hallar la cantidad óptima Y las unidades en déficit? Porque necesito Esos dos datos Los necesito Son básicos 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 Para hallar mi costo anual Y mira Mi costo anual No está difícil ¿Ya? En primer lugar Que vamos a considerar El costo por unidad Y ese costo por unidad Lo multiplicamos Por la demanda anual A eso le vamos a sumar El costo de la orden Que está multiplicado Mira Ahora si quieres Lo voy a decir con datos Ya mira Primero Que estamos Multiplicando El costo por unidad Que viene a ser Uno Por la demanda Dieciocho mil Más El costo de ordenar Que viene a ser Cuatrocientos Que lo voy a multiplicar Por la división ¿Ya? De la demanda Dieciocho mil Entre precisamente La cantidad Óptima ¿Ya? Eso Lo voy a sumar A El costo de almacenamiento Un sol 20 Que está multiplicando La diferencia De la cantidad Óptima 3857 Menos El déficit Elevado Al cuadrado Todo eso Está dividido Entre Dos Por La cantidad Óptima O sea 3857 Brutal ¿No? Después Tenemos que sumarle ¿Ya? Tenemos que sumarle El costo El costo El costo Del faltante O sea 5 5 Por El déficit 747 Elevado Al cuadrado Y todo eso Entre 2 Por La cantidad Óptima Que es 3857 37 Si 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 Lo único Que te estoy Explicando Es todo Lo que estamos Considerando Para hallar Este costo Y si te fijas Este costo Que está Que está Tomando en cuenta Está Ya agarrando Todos los costos Todos los costos Fíjate ¿Por qué Estoy haciendo Este énfasis En dejarlo así Un ratito Para que mires ¿No? Está tomando La demanda Y todos los costos Desde el costo Del almacenamiento Desde el costo De la orden El costo De la compra Por artículo Por unidad El costo Por faltantes Y por ende Si está considerando Tanto la demanda También estamos Considerando La cantidad Óptima Que se debe De pedir Y el déficit ¿Y por qué Consideramos el déficit? Porque tenemos Que reponerlo Y entonces Ese reponer Obviamente Implica también Un costo Entonces Sumando Y si te fijas Porque está Sumando 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 Todos los costos Me dice Que el costo Anual De toda Esta Operación Es de 21.733 Soles 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 Uff Brutal ¿Verdad? Brutal ¿Cómo vamos? Está mucho más fácil Que lo que hemos Estado conversando La sesión anterior ¿Verdad? Muy bien Muy bien Ahora Fíjate 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 Lo que vamos A hacer Fíjate Lo que vamos A hacer Ahora vamos A calcular ¿Ya? El número De pedidos Al año Bueno Eso si está Facilazo ¿No? ¿Cómo calculamos El número De pedidos Al año? Ya lo sabes Divides la demanda Entre La cantidad Óptima Entonces ¿Cuántas veces Al año Tenemos que hacer Este pedido? Mira Tenemos que pedir 4.7 Casi 5 veces Al año Esta cantidad De 3.857 Esa es la cantidad Que tenemos Que pedir Esa es la cantidad Que tenemos Que pedir ¿Ya? Ahora El otro dato Interesante El otro dato Que nos importa ¿No? Es el tiempo En que se tiene Que dar Cada uno De estos pedidos Sabemos que son Casi 5 pedidos ¿Cada cuánto Tiempo se tiene Que dar O cada Cuánto tiempo Transcurre Entre pedido Fácil También lo puedes Hallar ¿No? Acá lo único Que estoy haciendo Es Fíjate Divido 1 Entre 4.7 Y eso me dice Que Es 0.21 Al año ¿No? O sea Esto está ahorita Expresado En términos Anuales ¿No? Si yo quiero Expresarlo A estos meses Está fácil Solo lo multiplico Por meses ¿No? Entonces Si lo quiero ver Por meses ¿Qué te diría? Que cada pedido Que cada pedido Se estaría dando Aproximadamente Cada 2.57 Meses ¿No? 2.57 Meses Se da Es el espacio Que se da Entre El pedido 1 El pedido 2 El pedido 2 Con el pedido 3 El pedido 3 Con el pedido 4 ¿Ya? Hasta ahí Nada Nada Complicado ¿Ya? Nada Complicado Y acá Mira Vienen Dos Datitos Muy Importantes Muy Muy Interesantes ¿Ya? Que es El inventario Máximo Que voy a tener Y también Cuántos La duración Cuántos días Me dura Ese déficit ¿No? Entonces Fíjate Para la duración Del déficit También no es Nada complicado No es tan Tan rayado Como lo que hemos Visto En En la sesión Anterior Fíjate Para calcular El déficit Lo único que haces Es Fíjate Fíjate Divides El déficit Las unidades En déficit Entre Las Mira Divides Las unidades En déficit Entre Las unidades Demandadas Mira Divides Las unidades En déficit Entre Las unidades Demandadas Entonces Te dice Que el déficit Es de 0.04 Esto está expresado En 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 meses ¿No? 0.04 O sea Es un déficit Muy chiquito Muy chiquito Ahorita lo vamos a ver De manera gráfica Entonces ¿Cómo hallamos La duración Del déficit? Por eso le he puesto DD ¿Ya? Lo hallamos Fácil Las unidades En déficit Entre La La demanda Las unidades En déficit Entre La demanda Y Después ¿Cómo hallamos El inventario Máximo? El inventario Máximo Facilazo A la cantidad Óptima La restamos Las unidades En déficit ¿Ya? Es una restita Es una restita A la cantidad Óptima La restamos El déficit Entonces Te das cuenta Difícil no está Pero si tienes que Si tienes que Practicarlo Entonces Mira todos los datos Que tenemos Vamos a interpretar Un poco los datos Con esta información Que tenemos Donde vemos Que tenemos Déficit Trabajamos con déficit Vemos que La cantidad Óptima Que tenemos Que solicitar Es de 3857 unidades Que vamos a trabajar Con un déficit Que va a llegar Hasta Los 747 unidades ¿Cuánto me dura? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo Voy a estar trabajando Con déficit? 0.04 Que en este caso Estaría Más que todo Expresado En términos De De meses ¿No? O sea Dura muy poco En días ¿No? A ver Sería Un día Prácticamente Un día ¿Ya? Ya ¿Cuántas veces Tengo que hacer Este pedido Óptimo? ¿Cuántas veces Tengo que hacer Este pedido Óptimo 4.7 veces 4 al año ¿Cuánto es el periodo Que pasa Entre cada pedido? El periodo Que pasa Entre cada pedido Aproximadamente Es de 2.57 Meses ¿No? Ese es el periodo Repito Que pasa Entre Cada Cada pedido ¿Ya? ¿Ya? Y mira ¿Cómo Puedes comprobar Que está bien? Mira Acá Obviamente Va a haber Unos cuantos decimales Por ahí Pero si yo multiplico 2.57 Por 4.7 Me sale 12 ¿Ves? 12 ¿Por qué 12? No un soles Sino un número ¿Por qué me sale 12? 12 meses 12 meses Por eso Por eso Esto está expresado En meses ¿No? Entonces El tiempo El tiempo Que demoro Entre cada pedido 2.57 ¿Cuánto me dura El déficit? En términos de meses ¿No? En términos de meses 0.04 ¿Cuánto es el inventario Máximo Que voy a tener? Mi tope de inventario Máximo Que voy a tener Es de 3111 Unidades Unidades ¿Cómo sale Este 3111 Unidades? La cantidad Óptima Menos El déficit He tratado De hacerlo Lentito Lentito ¿Cómo vamos? ¿Me están siguiendo? Acá Fíjate Lo que he hecho Solo para hacer La grafiquita ¿Ya? ¿Qué es este 2.57? Este 2.57 Si te fijas Era El tiempo ¿No? El tiempo Entre pedidos El tiempo Entre pedidos Ya Lo he transformado A días 2.57 Meses Equivale A 77 días ¿Ya? Solo para que Para que Me entiendas ¿Y cuánto es el tiempo Que dura el déficit? 0.04 ¿Eso Eso ¿A qué lo he transformado? Lo he transformado También A días ¿Ya? Para que esté Este Para que estemos Hablando En En los mismos En los mismos Términos ¿Ya? En los mismos En los mismos Términos ¿Para que he hecho eso? Para poder hacer Mi grafiquita Mira Fíjate Acá he hecho Mi grafiquita Para que se note Se note El déficit ¿No? Aunque Espérame Espérame Acá Espérame Acá Mi duración Del déficit Ya Un ratito Un ratito Un ratito Estoy revisando Mis ratitos Ya Acá 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 Me he equivocado Acá Debería Debería Ya Este Si está Bien Es 0.4 Pero al año Al año Al año Ya Entonces Tendría Que jalarle Este Sería Por 12 Este Sería Al mes Al mes Entonces Acá Debería Ser Voy a jalar Un toque Listo Ah Si ¿Ves? Ahora si Ahora si se nota Se nota mucho más Se nota mucho más Mi déficit Por eso Es importante Ser bastante Bastante cuidadoso Mi déficit Si yo lo transformo En días Porque lo estaba haciendo mal Ya Mi déficit En días Es de 15 15 días 15 días Es lo que dura Mi déficit Lo que dura Mi déficit Ya Lo que dura Mi déficit Ya Ahora si Ahora si Vamos a guardarlo Para que esté bien Bien bonito Y bien sabroso Entonces mira Te voy a explicar esto En grafiquita Ya Mi pedido Óptimo Mi pedido Óptimo Es de Ya Primero vamos a Arrancar con la información Que tengo De cuánto es mi inventario máximo Mi inventario máximo Es de 3111 unidades Y fíjate ¿No? Acá empiezo ¿No? Con 3111 unidades Entonces Se va consumiendo Se va consumiendo Se va consumiendo Se va consumiendo Hasta que Mi Stock Llega a 0 ¿No? Ahí Ahí está en 0 Mi stock Pero voy a seguir Trabajando en déficit Voy a seguir trabajando En déficit Sigo trabajando En déficit ¿Hasta cuándo? Hasta que llego Al punto de 747 unidades Que es mi déficit ¿No? Acá Acá es mi déficit ¿No? Cuando llego A ese punto Voy a pedir Mi cantidad Óptima Cuando llego A este puntito De acá Pido mi cantidad Óptima Y mi cantidad Óptima ¿De cuánto es? Es de 3857 unidades Ajá ¿Y por qué 3857 unidades? Porque tengo que cubrir Este déficit Que miras acá Este déficit Que miras acá Más Lo que tengo que llegar Hasta llegar a mi A mi inventario máximo ¿No? Y de nuevo pasa lo mismo Disminuye 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 Hasta que llego A mi punto Con déficit Y nuevamente Pido Mi 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 cantidad Óptima Mi cantidad Óptima Entonces acá Lo que he hecho Mira fíjate Cómo me ha quedado Me ha quedado bonito ¿No? Me ha quedado Mi gráfica Acá Donde puedes observar El nivel máximo De inventario El punto Del déficit Acá Podríamos Sacar Le pusiéramos Los dos puntitos ¿No? Podríamos Observar Este Acá no me deja Acá no me sale puntito Si me saliera ahí Como me sale acá Acá si me sale Por ejemplo Pero acá no Pero si sabemos De cuánto es nuestro déficit Cuántos días En días Acá Cuántos días Miraríamos acá 15 15 días Es lo que Era nuestro déficit ¿Cuánto es el tiempo Entre cada pedido? Entre cada pedido El tiempo Es de 77 ¿No? 77 Días Es el tiempo Entre Cada pedido O 2.5 O 2.5 Acá le vamos Acá le voy a meter Una editadita Mira para que mires Ahí está Ahí queda Ahí queda mejor ¿No? Para que mires Que El tiempo Entre cada pedido ¿No? Pedido 1 Acá Justo acá Acá es 77 Acá pasaron Otros 77 Acá pasaron Otros 77 ¿No? Entonces No está difícil Pero sí Es necesario Que practiques Entonces Mi plantilla Lo único que te hace Es ayudarte A formar Esta grafiquita ¿No? Bonito Para que veas Cómo se trabaja Cuando es el modelo De compra Con déficit Vamos a sacar Algunas conclusiones Este modelo Lo vas a utilizar Siempre y cuando Tu cliente No se haga problemas ¿No? En que Le puedas atender Su pedido ¿No? Sus requerimientos Después Después Entonces Este modelo Lo que va a considerar Obviamente Va a considerar La demanda Que tienes que atender Pero a esa demanda Que tienes que atender Le tienes que sumar Estas cantidades O estas unidades Comprometidas Que son las que En las cuales Tú has incurrido En déficit En déficit Bien ¿Estamos claros? ¿Está claro O no está claro? He tratado de hacerlo Así bonito ¿Está claro o no está claro? Y es más Felizmente me he dado cuenta De este pequeño error Para que mi gráfica Quede Así bien Bien bonita Bien coqueta Bien Bien sabrosa Bien 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 Lo que me gusta Es que se nota Clarito El déficit ¿No? O que clarito Se nota El déficit Esta línea Creo que no la puedo No No puedo No puedo engrosar Esa línea De acá A ver si es genial Si le hubiera puesto Un poquito más gruesa ¿No? Bueno Ahí lo dejo ¿Ya? Practiquen ¿Eh? Practiquen En realidad No está nada complicado Hay que hallar Hay que hallar Estos datos Pero todo está Con fórmulas Lo que quiero que entiendas Es como se interpreta Como se interpreta Muy bien Ahora si vamos a la compra Sin déficit Y bueno Prácticamente este modelo Ya lo hemos hecho ¿No? Es el modelo En el cual Este Hemos utilizado Cuando hemos estado Haciendo el lote Económico de compra ¿No? Es lo mismo Es lo mismo Fíjate Una empresa Compra Vamos a agrandarlo Una empresa Una empresa compra 8000 unidad O chips Ya cada año El costo unitario De cada chip Es de 30.000 ¿Ya? El costo De mantenerlo El costo De mantener Este inventario ¿Dónde está? Es de 3000 Y además Sabe que Tiene que Cada orden De pedido Es de 10.000 ¿Cuál es la cantidad Óptima de pedido? Uf Ya Este si es demasiado Fácil Ya tenemos Todo ¿No? Fíjate Mi demanda 8000 Unidades El costo De almacenamiento 3000 Unidades El costo De la orden 10.000 El costo De cada chip Están caritos ¿No? 30.000 30.000 Con eso ¿Ya podemos hallar Todo? Sí Porque ya sabes ¿No? Y espero que ya sepas ¿No? Todo lo que hemos hecho Con el lote económico De compra Facilazo Aplicamos la formulita ¿Cuál es la formulita? La formulita ¿Qué te dice? 2 Por La demanda En este caso 8000 Por En este caso La compra ¿No? Que viene a ser El costo del artículo El costo unitario Que es 30.000 Entonces fíjate En la parte de arriba Que tenemos La raíz cuadrada Y la primera parte Es 2 Por 8.000 Por 3.000 Por 30.000 ¿Y eso a qué le vas a dividir? ¿Ah? Eso se le divide El costo ¿El costo de qué? Del almacenamiento Que en este caso Son los 3.000 Los 3.000 Facilazo Perdón, perdón, perdón Rebobina, rebobina Rebobina, rebobina Es 2 Por la demanda Que es 8.000 Por El costo de cada artículo Lo que es 30.000 Todo eso Dividido Entre el costo De almacenamiento Que es 3.000 ¿No? Ya sabes Le das un poderoso Enter Y entonces ¿Cuánto es la cantidad Óptima Mi cantidad Eficiente Mi cantidad De pedido Que debo Que debo Considerar 400 Unidades Con eso Ya puedo saber Cuántas veces Tengo que hacer Este pedido Al año Claro que sí Claro que sí Cuántas veces Facilazo La cantidad Óptima Entre la demanda Entonces son 20 20 20 20 20 20 20 veces Al Al año 20 veces Al año ¿Cuánto es el tiempo Que tiene que existir Entre cada pedido? ¿No? Esto Como está anual 1 Entre esa cantidad Es al año Si lo quiero mensual Esto por 12 Me sale mensual Si lo quiero diario Este por 30 Entonces Facilazo Cada cuánto tiempo Tengo que hacer Cada cuánto tiempo Hay entre cada pedido Entre un pedido Y otro 18 18 días Ahora mira Mi grafiquita Mi grafiquita Bonita ¿Cómo me ha quedado? Vamos a mirarla Acá te fijas Mi cantidad Óptima Son 400 Esos 400 Me duran 18 días Ahí vuelvo A abastecerme ¿No? Después de 18 días Me vuelvo a abastecer ¿De cuánto? De mi cantidad Óptima Acá le vamos a poner Me deja ponerle puntito Acá le voy a ponerle puntito Agrega etiqueta de datos Ahí está ¿No? De mi cantidad Uy Muévete ¿Qué? Está rebelde Ya no me deja Ahí está Desmueve ¿No? 400 Todos estos picos Están 400 Mira Siempre es hasta que llega A cero No tengo Acá no estoy trabajando Con ningún tipo de De déficit ¿No? Repito ¿No? Empiezo con Esos 400 ¿No? Me dura 18 días Cada 18 días Es el tiempo De un pedido De otro ¿No? Mira Pedido 1 Pedido 2 Pedido 3 En realidad Este es pedido 1 ¿No? Pedido 1 Pedido 2 Pedido 3 Pedido 4 Pedido 5 Así ¿No? ¿Cuántos pedidos Tengo al año? 20 20 pedidos Y bueno ¿Qué más te puedo Explicar de esto? No mucho No mucho ¿Por qué? Porque ya sabes Que Esto ya lo hemos visto Cuando hemos estado Haciendo El lote económico De compra Muy bien Queridos chicos ¿Esto está claro? ¿Verdad que está claro? Manifiestense ¿Están vivos todavía? ¿Su cerebro está conmigo? ¿Está conectado? A ver ¿Estamos? ¿Estamos? Me he cansado Me he cansado Manifiestense Manifiestense Muy bien Y por acá me gusta Trabajar con todo Enlazadito Porque ya me sirve Para luego Reemplazar otros Datitos ¿No? Por ejemplo Imagínate que acá sea 5.000 Primero voy a guardar ¿Ya? Que acá sea 5.000 Y que acá sea A ver Por ejemplo Unos 17.000 2.000 Y acá Unos 27.500 ¿No? ¿Te das cuenta? Ya me halló Mi nueva cantidad Óptima Cuántos pedidos Tengo que hacer al año Cuánto es Cada tiempo Entre cada pedido Genial Mira como me actualiza Mi Mi plantilla Ahí ¿No? Igual en compra con déficit ¿No? Imagínate que acá Cambien los datitos Que sean 20.000 unidades Por eso me gusta Trabajar con todo Enlazado Que el costo De almacenamiento Sea 1.50 Acá sea Unos 358 ¿Ya? Acá sea Por ejemplo 3.50 Y que la penilidad Sea solo de 2 ¿No? Entonces ¿Te das cuenta? Mira Ya me calculo Mi cantidad óptima Mi déficit Mi costo ¿No? Ya vamos a ver Mi gráfica Lo máximo Como actualizo Mi gráfica ¿No? Lo mismo pasaría Si por acá Le meto mano A mi producción Con déficit ¿No? Si le cambio Por acá Acá es 21.600 Que le ponga 22.700 ¿Ves? Ya te actualiza Todo Que acá le pongo 500.000 No 480.000 A ver 1.2.3 Que acá le ponga Unos 800 Que acá le baje a 100 Que acá le ponga Unos 82 Y acá le voy a poner Uno de 25 ¿Ves? Como ya me empieza A actualizar Todito Los datitos ¿No? Ya me cambió El superávit Ya me cambió La cantidad En déficit Los días ¿No? Interesante No igual En producción Sin déficit Que acá Haga unos cambios No sé Por ejemplo Que le voy a Enviar Unos 50.000 1.2.3 Y acá le voy a poner Unos 25.000 1.2.3 ¿Ya? ¿Te das cuenta? Ya me actualiza También toda Toda mi información Mi grafiquita También ya Ya la va La va variando Entonces Conclusión La plantilla De todas maneras Ayuda ¿No? La plantilla De todas maneras Ayuda Pero tú lo que sí Tienes que saber Lo que tienes que saber Es interpretar Esta información Recuerda 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 Tú estás estudiando Estás estudiando Para En primer lugar Elaborarlo Saber Recopilar Primero empecemos ¿No? Con recopilar información Una vez que recopilas Esa información La procesas La elaboras ¿Y para qué vas a elaborar Esa información? Para saber Interpretarla ¿Y para qué quieres saber Interpretarla? Para tomar decisiones 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 En este caso Estamos tomando decisiones Apoyándonos en estos modelos Determinísticos Sí Sí Estamos tomando decisiones Estamos tomando decisiones Importantes Porque estamos tomando decisiones Respecto A las cantidades óptimas Que debemos mantener En nuestros inventarios Así que quiero que entiendas eso ¿Para qué estás estudiando esto? Quiero que entiendas eso ¿Para qué estás estudiando esto? Para que tomes decisiones Y en este caso ¿Qué tipo de decisiones? ¿De qué cantidad Debes de mantener En tu inventario? ¿Cuántas veces Tienes que pedir esa cantidad? ¿Cada cuánto tiempo Tienes que hacer Cada pedido? ¿Esa es información valiosa? Sí ¿Para tomar decisiones valiosas? Sí Sí Y sí ¿Está claro? A ver Dígame si está claro ¿Por qué te he enseñado Estos modelos? ¿Está claro? Genial 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 Entonces Como está claro No me queda nada más que decir Porque ya también Estoy muriendo Colorín Colorado La sesión del día de hoy Ater Terminado